Hola tía, ¿cómo estás? Hola mi niña, ¿y esta quién es? Esta es mi hija, Mónica. Hola. ¿Y ella puede hablar español? O más o menos sí. Muéstrale a tu tía cómo hablas español, mija. Pero ¿qué debería decir? Dile a ella cómo amabas estar sorprendida por tu familia. Me encanta estar sorprendido por mi familia. ¿En serio, niña? ¿Estás enseñando este tipo de palabras a tu hija? Hijo, no digas esa palabra, mija. Pero siempre nos dicen familia. ¡Puta madre! ¿Puta madre? ¡No!